Hola chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video con Alma de Gata y os voy a enseñar a como poder jugar a juegos de la Super NES y de la NES en nuestra Playstation 2 con la tarjeta Free MassBook Ya explique en el video anterior que es el Free MassBook y bueno pues donde podéis conseguirlo, así que bueno pues si no lo sabéis simplemente pues id al video anterior que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que bueno pues no estéis trasteando tanto y podáis localizarlo, así que nada simplemente vamos a ir a Google, vamos a descargar los juegos, yo tengo aquí bastantes juegos vale en esta carpeta que he puesto de nombre ROMS, simplemente tenéis que descargar los juegos de NES o de Super NES, los de Super NES están en formato SMC como veis aquí archivo SMC y bueno cada uno de estos son bueno pues los juegos vale, aquí también como veis también pone .SMC por si bueno pues vosotros no lo localizáis por tipo de archivo que no sabéis bueno pues simplemente pulsamos clic derecho, damos a propiedades y aquí pues nos va a salir digamos el tipo de archivo que es vale, esto de aquí pues si que lo va a leer si tenéis juegos de NES pues simplemente es el mismo juego, el mismo ROMS que os vais a descargar pero el archivo en vez de estar en formato SMC va a estar en formato .NES vale, los dos van a servir, los dos van a funcionar en nuestro emulador, así que nada chicos una vez que ya tengamos nuestros juegos y aquí bueno pues tenemos todo metido en la carpeta con el nombre que nosotros queramos vamos a coger un disco duro externo en formato FAT32 vale, yo tengo aquí el mío y simplemente vamos a copiar esa carpeta con los juegos dentro pues bueno pues de ese disco duro en FAT32 una vez que ya esté todo copiado la verdad es que como veis es bastante sencillo y bastante fácil de hacer bueno pues simplemente vamos a ir a nuestra Playstation 2, vamos a probar el juego o los juegos y bueno pues os voy a enseñar un poquito como funciona todo en nuestra Playstation 2, así que nada chicos vamos allí y vamos a ver pues como funciona bueno chicos una vez que ya estamos en nuestra Playstation 2 simplemente tenemos que tener ya conectada nuestra tarjeta de FreeMaskBook y conectamos nuestro disco duro a nuestra Playstation 2, la encendemos y bueno pues nos va a salir bueno pues esta interfaz del FreeMaskBook simplemente para poder jugar a los juegos de Super NES vamos a venir aquí donde pone NES Station en esta aplicación que trae bueno pues nuestra tarjeta de FreeMaskBook simplemente entramos y esperamos bueno pues a que abra y a que cargue la verdad es que tiene una interfaz bastante sencilla y bueno pues como veis es bastante agradable a la vista digamos tanto a colores y cosas así vale bueno ahora simplemente esperamos a que aparezca ahí nuestro bueno pues menú como ya veis y vamos ahí donde pone USB venimos aquí abajo, pulsamos X y entramos y vemos todo el contenido que nosotros tenemos en nuestro disco duro o USB o memoria externa simplemente vamos a buscar la carpeta donde nosotros hayamos metido los juegos con el nombre bueno pues que nosotros lo hayamos puesto ya sabéis en mi caso yo le he puesto ROMS vemos aquí le doy a X y bueno pues aquí va a cargar todos los juegos que yo tengo para la Super NES como veis por aquí pues ahí yo tengo bastantes así que bueno voy a poner uno cualquiera para que bueno pues como veis ahí tengo muchísimos voy a poner uno cualquiera para que bueno pues vosotros podáis ver que realmente lo carga y así que nada voy a poner este mismo Final Finds 3 pulsamos X esperamos un poquito a que cargue la verdad es que al cargar al principio es un poquito lento pero una vez que ya empieza a cargar el juego como veis pues ya va, la verdad es que va bien, va normal va como si estuviésemos jugando en una Super NES y bueno bueno ya como veis carga perfectamente el juego como si fuese bueno pues un juego de la Super NES voy a darle a Start para que bueno pues empiece cosas así, podáis verlo y ahora bueno pues os voy a enseñar a salir del juego, vale vamos a empezar para que veáis que va fluido y todo eso bueno aquí lo tenemos y bueno pues podríamos jugar aquí tranquilamente como veis va totalmente fluido vamos y bueno pues para salir del juego y poder elegir otro de la misma carpeta, vale si queréis elegir uno de otra carpeta distinta por ejemplo de la NES o de la Super NES que está en carpetas distintas pues tendréis que volver a encender digamos la Play 2 y bueno pues volver a hacer otra vez lo mismo y elegir la carpeta de NES, vale así que bueno vamos a salir de aquí simplemente pulsamos, vale, los dos L ya sea el 1 y el 2 y los dos F, vale los cuatro lo pulsamos a la vez y nos va a aparecer esto y aquí bueno pues simplemente le vamos a dar a Kit y ya pues nos va a salir otra vez digamos al menú de todos los juegos como veis aquí vamos a darle a este mismo al de Kirby Super Star este es de Yusapp, no sé si la verdad se podrá ver es NTSC así que bueno vamos a ver si es compatible también con esa región vale, oírse oye pero no se ve, vale le voy a volver a otra vez a dar los cuatro botones y vamos a darle a salir así que bueno en este que yo me he comprado por lo visto no es compatible con los de digamos formato NTSC vamos a darle aquí a Mario Miss Mission y bueno y como veis este sí que lo coge así bueno tendréis que ver también algunos juegos si son compatibles o no pero bueno casi la mayoría de los juegos si los bajáis en la versión correcta pues lo vais a poder jugar, vale así que nada chicos eso es todo lo que quería mostraros por hoy espero que os haya gustado el vídeo dejadme abajo en los comentarios si tenéis cualquier duda de lo que sea y así que nada chicos y chicas un fuerte abrazo a todos y como digo siempre sed felices y gracias por ver mis vídeos